Igual subo esto, aunque sea simplemente un multi Estoy jugando en directo ¿Qué hacéis que no os paséis por los directos? ¿Estáis bobos o qué os pasa? Enlaces en la descripción ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que estoy a nivel 18, estoy En la historia en el 4 4 o en el 4-3 Y ya estoy empezando a tener problemitas, ya no me hago Todo con los 3 totems Entonces, ¿Cuál es El problema? Pues que voy, soy un calentado de mierda Soy un calentado, no debería tirar en directo Porque nunca tengo suerte, pero Lo voy a hacer Así que, vamos para allá Me han pasado algo, por aquí por la buena suerte, vamos a ver Mario Me gusta, me gusta la buena suerte Os lo voy a poner en pantalla, solo un segundo Para que lo veáis, ¿Vale? Me lo ha pasado Mario No he sido yo, lo prometo Podría haber sido yo perfectamente, pero en este caso No he sido yo, os lo voy a poner un segundo en pantalla Para que lo veáis Solo un segundo, ¿Eh? ¿Lo habéis visto? Vale, perfecto Si lo conseguís pausar, dejad un like en el vídeo Así que, nada más Vamos a tirar unos pequeños multis Uno, no, espérate El subconsciente Quiero tirar uno Solo quiero tirar uno No quiero tirar más O sea, no me gustaría tirar más Pero sí que es cierto Que voy limitadito en términos de personajes ¿Por qué? Pues porque no No me salió más que uno Me salió el maldito El maldito este, ¿Cómo se va a llamar? El maldito Ryu Y ya está, no me salió nada más Y ya sabéis que hice Red Roll por Por yo Que obviamente al ser el prota Pues lo necesitaba Así que, sería un bonito detalle Tirar un multi y sacar otro tres estrellas ¿Cuántos he tirado ya? Pues he tirado tres multis en ese banner Y solo he sacado uno Que fue el de literalmente el multi Después del Red Roll Con lo cual Vamos a ver si hay suerte Si no Le metemos Red Roll y ya está Si total La global va a salir dentro de Literalmente dos semanas Gente Si es lo que hay Si Si no hay problema No hay problema con eso Así que Vamos a tirar Vamos a pegar un pedazo De multi por aquí Aparentemente Esto también es importante Este banner es permanente No va a desaparecer Con lo cual Poco a poco Realmente no es malo Ir avanzando en el pitting Porque Ya sabéis que a la larga Cuando llegamos Cuando lleguemos a 25 multis En el banner Que son bastantes Pero bueno Cuando lleguemos a 25 multis Podremos canjear Estos puntos Por una tirada Una tirada gratis No perdón Por un personaje Tres estrellas gratis A nuestra elección Lo cual está Bastante bien Así que Sin más Vamos a ver si tenemos suerte Si tuviese que elegir Un personaje que me gustaría Que me saliese Obviamente Sería Ana Ana sería El principal Que me gustaría Que me saliese Pero Ya sabéis que tengo Debilidad por Jun Tao Me flipa demasiado Este personaje O sea Estéticamente Es otra locura Así que Vamos allá Vamos a ver si tenemos suerte Tirad un multi Conmigo gente Sé que estáis ahorrando gemas Deja de ahorrarlas Tirad un multi Conmigo Vamos allá Doradito Buenas sensaciones Tres pájaros Amidamaru Manta Dámelo hijo de puta Vamos Tenemos uno Que no sea una carta Por Dios 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 De verdad Que no sea una carta Va a ser una carta Va a ser una carta Lo estoy oliendo La vuelo Me gusta, me gusta Me gusta el sistema de sumos de este juego Puedo ir poco a poco, me gusta eso Dos estrellas Otra carta de stats Cartas no, no me deséis cartas, cabrones Hostia, perdón, no lo había pensado Ser el dios de las cartas en este juego Me va a venir bastante mal ¡No llega! ¡Vamos personaje! Que no sea dupe por tu puta madre ¡Gana! ¡Oh, sí! ¿Es la buena? ¡Es la buena! ¡Tienes ese! ¡Let's fucking go! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Acabamos de ganar! La calentada salió bien Tira otra una polla Tengo a uno de los mejores personajes del juego Ya está, soy feliz Soy feliz Me he quedado sin anuncios Nada, ya está Esperamos a cualquier personaje de Navidad Soy feliz Soy feliz, ya está Soy feliz ¡Ganamos, gente! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Dónde está? Aquí ¡Oh, qué susto! Acabamos de realizar La ganación Estoy muy contento Estoy muy, muy, muy contento Así que nada más Espero que os haya gustado el videíto Videíto corto Simplemente de una tiradita Y ya está Espero que la gente que haya tirado conmigo Haya tenido la misma suerte Y nada más Nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!